¡Qué bonita morena! ¡Qué bonita morena! ¡Bien! ¡Y por ahí está arriba! Tengo una morena que me gusta más y más Cuando la llevo al cine me pongo acariciada Tengo una morena que me gusta más y más Cuando la llevo al cine me pongo acariciada Y más y más de la gana Acariciada en el mar y la señora Y más y más de la señora Tengo una morena que me pongo acariciada en el mar y la señora Tengo una morena que me pongo acariciada en el mar y la señora Tengo una morena que me pongo acariciada en el mar y la señora ¡Qué bonita morena! ¿Qué bonita más? Cadera, 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 cadera ¡Vamos! 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 Sincerlas están firmes de bridal ¡Vamos! Gracias por ver el video.